Muy buenas tardes para todos ustedes. En nombre del Banco de la República les doy esta bienvenida a la inauguración de la temporada nacional de conciertos del Banco de la República. El día de hoy vamos a tener un concierto muy especial con una maestra colombiana muy importante que es la maestra Blanca Uribe. El concierto de hoy es un concierto en el que vamos a escuchar obras de dos autores, uno es Haydn y el otro es Beethoven. La maestra Blanca Uribe es una maestra que lleva una gran trayectoria en Colombia, tiene 78 años hoy, ya muchos de ustedes conocen su trayectoria. Eso quiere decir que ella lleva 60 años más o menos estudiando piano. He escuchado muchos artículos sobre ella, uno de los cuales me gustó que decía que no solamente es una niña prodigio sino un músico que tiene una trayectoria que merece ser conocida y difundida por todas las personas que estamos aquí hoy en día en Colombia. Esta es la maestra, no se alcanza a ver por la presentación. Decía, llevo más de 50 años estudiando y no me canso. Es muy modesto esas palabras de parte de ella, lleva mucho más de 50 años estudiando. La maestra Blanca Uribe estuvo por primera vez en un escenario a los 11 años. A los 13 años ya se había ido a estudiar a Estados Unidos, luego estuvo en Viena, luego regresó a Estados Unidos. Es una persona que tiene una experiencia de la escena, del rigor, del esfuerzo y la dedicación y abnegación que necesita esta profesión para llevarla a un nivel tan alto. Ha dado conciertos en muchísimos lugares del mundo y pues ha sabido representar muy, muy bien a Colombia. Ella está en este momento radicada en Medellín y trabaja para la Universidad de AFIT, en la parte de enseñanza de piano. Ella realizó proezas tan importantes como en 1977 tocar las 32 sonatas de Beethoven, una proeza que no se había hecho hasta ese momento, lo repitó en otros momentos posteriormente y después de eso se convirtió en una de sus especialidades en la enseñanza, son las 32 sonatas de Beethoven. En su repertorio, por supuesto, se destaca Beethoven, Mozart, Haydn, pero también los autores colombianos. En el Banco de la República tenemos algunas grabaciones de autores colombianos como Emilio Murillo, Antonio María Valencia, que están hechas por la maestra Blanca Uribe. Así es que, pues, esperamos que sea un concierto que les agreda a todos ustedes. A mí especialmente me emociona mucho verla en escena porque pues es la representación de toda una vida dedicada, no solo a la enseñanza, sino a la representación, los viajes que ha tenido que llevar a cabo. Pensemos que cuando ella viajó a Viena era una época, pues era hace muchísimos años, no existían estos vuelos internacionales tan cómodos que tenemos hoy. Era una mujer sola que viajaba a los 17 años a un país que no conocía. Creo que eso le ha dado también como ese ímpetu en su interpretación, una madurez musical que afortunadamente hoy viene a compartir con nosotros. La idea del conversatorio de hoy es darle un poco de contexto a las obras que vamos a escuchar. Como les dije, son de dos autores, Joseph Haydn y Beethoven. Dos obras que quizás no sean las más conocidas, es un repertorio que ella escogió y que quiero que conozcamos un poco más para que lo podamos entender. Vamos a empezar con Franz Joseph Haydn. Lo que me gusta de mi profesión y lo que me gusta de poder preparar estos conversatorios es que me da a mí la posibilidad de aprender cosas sobre los músicos y sobre la vida de los músicos que me permiten entender más la obra y entender y comprender cómo pudo haber sido difícil en una época específica llevar una vida como la que ellos llevaron. Específicamente el caso de Haydn es la de un músico que nació muy humilde, no nació en una familia de músicos, él fue llevado a donde otro pariente a estudiar música, pasó hambre, vivió en condiciones muy precarias y llegó a ser, a pesar de eso, uno de los músicos más importantes de Europa en su época, no murió como Mozart en la enominia y en la pobreza, fue reconocido, pues trabajó de una forma distinta, vivió mucho más que Mozart y pues por supuesto llegar a ver todo el recorrido que hizo en su vida a mí me parece increíble. Fue un músico que empezó como clavecinista y él aprendió a componer solo, viendo a otros componer y logró la atención de los príncipes europeos, especialmente los de la familia húngara, los Sterazzi, y logró estar bajo, trabajó para ellos durante 30 años, eso hoy nos parece, digamos, insignificante, pero 30 años al servicio de una familia quiere decir que él tenía que componer todas las semanas música de cámara, óperas, conciertos, sinfonías, por eso la obra de Haydn es tan amplia, tan grande, además de eso tenía que seguir a la familia en todos sus desplazamientos, él pasó mucho tiempo en Viena, él era un músico importante dentro de, la ciudad más importante en ese momento musicalmente era Viena, pasó mucho tiempo allí, prefería obviamente estar en Viena donde tenía la posibilidad de codearse con otros músicos importantes, entre los cuales por supuesto estaba Beethoven, que fue alumno de él, cuando estaba en Hungría estaba bastante aislado, estaba de una forma, algunos de sus biógrafos contaban que él explicaba sobre su biografía, que el hecho de haber estado cortado de los demás músicos durante largos periodos lo obligó a ser original, no tenía la presión de tenerse que comparar con alguien o con otra persona, que las personas que vivían en Viena tenían todo el tiempo esa presión de tener que ser mejor que el compositor tal, de tener que competir por la escena de tal ópera o de tal sinfonía, él eso lo obligó a ser original, su obra fue publicada por supuesto y tenemos muchísimo de lo que él compuso, entre las obras de cámara que compuso, él tocaba por ejemplo, tocaban los músicos de su orquesta y tocaban los nobles para los que él trabajaba, la familia para la que él trabajaba, aunque a él se le llama hoy el padre de la sinfonía y del cuarteto de cuerdas, no hay que olvidar el trabajo tan importante que realizó hacia el teclado, hacia el piano, el primer instrumento que él dominó fue el clavecín, eso es normal, el piano es un instrumento naciente en esta época, los primeros pianos aparecen en 1732 cuando él nace, entonces va a tomar un poquito más de tiempo que el pianoforte, el piano que tenemos hoy en día, el pianoforte que es el antecesor, gane el respeto y la admiración de los músicos, pero a él le encantó el piano desde que apareció por las capacidades que daba, las capacidades musicales que daba en la interpretación, es muy diferente al sonar del clavecín. En su evolución como músico de teclado, hay diferentes periodos. Él compuso muchísimas sonatas, como ya dije, se dice que es el padre de la sinfonía y del cuarteto de cuerdas, no se puede decir que es el padre de la sonata para piano, para teclado, pero sí hizo un aporte que hoy todavía los musicólogos reconocen, viene del mismo linaje de Johann Christian Bach, tiene una fuerte influencia de los grandes clavecinistas y sus primeras sonatas son efectivamente obras que tienen mucho hacia la forma de tocar del clavecín, en la interpretación, en la articulación. La que escucharemos hoy no es una de esas primeras sonatas, lamento que se vea la presentación así, se nos alargó, tiene tres movimientos, una sonata para piano, es una forma que a partir de este momento, a partir de Haydn, de ahí en adelante, durante el final del clasicismo y comienzo del romanticismo, se va a establecer como forma. En este momento ya tiene tres partes, tres secciones contrastantes, en Beethoven, por supuesto, esto tendrá ya una forma, él abrió el camino para el desarrollo de las sonatas románticas en el siglo siguiente. Esta es una obra que aunque, digamos, tengo que echarme para atrás, Haydn, si todos buscamos rápidamente sobre la historia de la música, nos va a parecer que Haydn es el clasicismo y Beethoven el romanticismo, eso no es así tan como si cortáramos una línea y de aquí pasará para esto. Efectivamente, Haydn representa el clasicismo, que son formas más puras, más depuradas, pero durante el tiempo de Haydn hubo un movimiento literario muy importante que se llamaba Le Sturm und Gang, que es representado literalmente por Goethe, que era tormenta e ímpetu, ya había ese ímpetu del que caracteriza el romanticismo. Esta es una de las obras en donde se empieza a sentir ese ímpetu, esa fuerza que contrasta bastante con el clasicismo, es un poco más plano, un poco más… no es tanto plano, a veces se le califica de ligero, pero por supuesto el romanticismo tiene un matiz muy, muy distinto. Esta sonata, es una de las sonatas más importantes para piano de Haydn, tiene tres movimientos, no tiene un movimiento lento, pero tiene un tiempo de minueto, y lo que la caracteriza es que en un momento tiene un momento sombrío, a pesar de la ligereza de la línea melódica, que nos hace precisamente pensar en ese momento romántico de Le Sturm und Gang, que sucedió al final del siglo XVIII. Continuaremos con otra obra, lastimo, no se puede ver, Ludwig van Beethoven, creo que todo el mundo conoce este retrato. Ludwig van Beethoven es reconocido especialmente hoy por sus sinfonías, así como quiero resaltar algo que es muy importante en la vida de estos dos autores, si bien Haydn pasó toda su vida al servicio de una familia noble, Beethoven fue un músico libre, un músico de lo que más se recuerda de él es precisamente la capacidad de componer lo que quería, cuando quería y en los tiempos y plazos que él quería, eso es nuevo para los músicos, los músicos en esa época para poder sobrevivir tenían que tener el mecenazgo de algún príncipe, es decir, lograr agradar a esa familia, tenían tiempos de entregas, tenían que estar totalmente dependientes, a Haydn le tocó desplazarse con la misma familia durante 30 años, porque hacía parte de la corte, Beethoven no, Beethoven tiene una concepción de la música muy distinta, él se puede permitir cosas que otros músicos no se permitían, eso claro, por supuesto tiene un reflejo en su obra, recordemos el caso de Haydn, cuando Haydn se pensionó de la familia Stratzi, fue libre, estuvo mucho más, pudo darse el tiempo de terminar obras en 4 o 5 años, estuvo en Londres después, y ahí es de esa época que data una obra como La Creación, ustedes lo reconocen, es una obra mucho más larga, con una visión muy distinta de la escritura, Beethoven fue un genio, un genio musical, desde muy temprana edad escribió música, vivió en una viena en la cual la competencia, por ser un muy buen pianista, era muy dura, y él quería desde el comienzo, efectivamente, llegar a ser uno de los más grandes pianistas, escribió clases de Haydn, muy rápidamente se distanció de Haydn en el nivel pedagógico, y empezó a escribir obras cada vez más serias, conquistó los escenarios, conquistó con ese ímpetu del romanticismo, sus primeras obras, algunas personas califican a Beethoven de músico colásico, y otros de ser el primer músico importante del romanticismo, pues porque está precisamente en el final de un siglo y el comienzo del otro. Beethoven empezó, su sordera empezó a los 30 años, eso quiere decir que eso es uno de los que más se recuerda a Beethoven, si efectivamente la mitad de la vida a Beethoven la pasó prácticamente sordo, eso por supuesto le generó mucha frustración, por eso dicen que estaba tan mal geniado, pero aún así logró sobreponerse a eso, pues imagínense lo que es para un músico quedarse sordo, así es que logró salir de eso, logró llevar adelante su vida a pesar de eso, y compuso hasta el final de su vida, literalmente hasta el final de su vida, con esa libertad y con esa, con esa digamos, es una personalidad muy distinta, una personalidad de un músico que dice, yo hago lo que yo quiero hacer, y pues por supuesto, ahí nacen obras como la Novena Sinfonía, que es casi una forma completamente distinta, se reinventa muchas cosas, y en la obra para piano de Beethoven pasa algo muy similar, ya les dije que Blanca Uribe trabajó muy fuertemente las 32 sonatas, pero la obra que escuchamos esta noche no es una sonata, ni es tampoco la obra más conocida de Beethoven, es una obra que se llama Las Variaciones Diabeli, cuando uno habla de la forma, variación, tema y variaciones, que es el siguiente tema del que les voy a hablar, quiero que entendamos más o menos de qué se trata, por supuesto, uno piensa, tema y variaciones se ve muy sencillo, es un tema musical, que después tiene un desarrollo, donde se encuentran diferentes variaciones melódicas, rítmicas, armónicas, eso se oye muy sencillo, muchos músicos les van a explicar a ustedes, que cualquier obra musical, está basada a partir de tema y variaciones, yo me invento una melodía, me invento algo, y para seguirla desarrollando, a partir de ese mismo tema, tomo elementos y los desarrollo, más o menos se trata de eso, por eso ustedes en una sinfonía, en un concierto, vuelven a escuchar ese mismo tema, en otra tonalidad, en otro momento, eso es un recurso compositivo muy usual, no nació en el clasicismo, ni en el romanticismo, venía de antes, durante el renacimiento, durante el barroco, ya habían temas y variaciones, o si no que son la folía, que eran las diferencias, las diferencias era eso, tener un tema y volverlo a exponer de muchas maneras, hay varias formas de hacerlo, por ejemplo, las pasacallas, las chaconas, es algo similar, solo que las pasacallas y chaconas, no están divididas, un tema, variación 1, variación 2, variación 3, variación 4, siendo que es una obra que continúa, pero es el mismo tema, la sensación que tiene, el que la oye, es como yo, pero yo ya escuché eso, pero no, en realidad no lo escuché, es un juego musical, entre el que lo escucha, y el que lo compone, un ejercicio, que puede ser un juego, del que se divierte, poniendo el mismo tema musical, arriba, abajo, a la izquierda, cambiándole, poniéndole, y también un ejercicio intelectual, diciendo, ¿qué más jugo le saco a esta sección tan pequeña, que es el tema principal? Durante el clasicismo, ya fue una obra que empezó a tomar cada vez más y más importancia, recordemos las variaciones de Mozart, sobre el tema, que nosotros conocimos como estrellita, así era para él, era un juego, era ver, ¿cómo de algo tan pequeño, yo puedo llegar a hacer mil quinientas cosas? Es decir, yo sé que suena muy simplista el ejemplo, pero es como si yo tuviera una muñeca, y le cambio muchas veces de vestido, de peinado, algo así, al comienzo se trata de eso, en la etapa siguiente, en Beethoven, ya no es eso, es mucho más, es un reto consigo mismo, él es de retos, y las variaciones de Abeli, no son lo que uno se imaginaría, en la época, las variaciones eran un tema, con seis variaciones, pues Beethoven, que lo toma todo personal, y dice, pues este es mi reto, hizo unas 33 variaciones, sobre el mismo tema, por supuesto, es una obra, que no compuso, ni en un año, ni en dos, le tomó cuatro, y les hablaré, más específicamente, de ese tipo de variaciones, lamento que no se pueda ver, completamente, la presentación, aquí decía variaciones, el tipo de variaciones, que ustedes tienen en una, en la música, son de tipo armónico, es decir, la esencia que está por dentro de la música, rítmico, que son las más comunes, piensen en la folía, melódicas, es una consecuencia, un poco de la variación rítmica, pero otros tipos, de aspectos, en los que se puede variar, en una variación musical, pueden ser el carácter, la articulación, la dinámica, la fraseología, la motívica, la motívica, o el contrapunto, es decir, la paleta, que un compositor, tiene delante de sí, para componer, perdón, la redundancia, es enorme, y se ve específicamente, en un reto, como el de la variación, tema y variación, las variaciones Diabelli, se llaman así, en honor a este, caballero, que se llamaba Anton Diabelli, que era un compositor, pero sobre todo, como un impresor, una persona que, trabajaba en la, en el comercio de música, y que tomó, para sí mismo, un reto personal, cuando abrió su primera, cuando fue independiente, abrió su propia empresa, de publicación de partituras, y reunió, a 50 músicos, el Diabelli había compuesto, Diabelli había compuesto, un vals, muy sencillo, de 32 compases, y les dijo, a 50 músicos, que por favor, hicieran cada uno, una variación, y entonces, la idea de él, era regruparlos, en un volumen, y venderlo, y pues, el dinero, de esta publicación, iba a ayudar, a las familias, que habían sido víctimas, de las guerras, napoleónicas, Europa vivía un momento, muy fuerte, muy duro, muchas guerras, el mismo Haydn, las biografías contaban, que mientras él componía, se escuchaban los tiros, era un momento, de mucha revolución, y de mucha, pues todos conocen, la historia de Beethoven, con Napoleón, así es que, recordemos que, para ese momento, eso era un acto, que era importante, para Diabelli, también le ayudaba, a promocionar sus obras, entre los músicos, que él llamó, estaba Czerny, estaba Schubert, y Liszt, que tenía 10 años, 11 años, y Beethoven, cuando a Beethoven, le llevaron la partitura, realmente, él no la aceptó, porque dijo, esto es muy fácil, demasiado fácil, se las voy a presentar, bueno, para los que son músicos, se podrán dar cuenta, que pues el ritmo, no es tampoco, lo más difícil, la armonía tampoco, son simples 32 compases, Beethoven, no le interesó mucho, digamos, el encargo, al comienzo, incluso se burlaba de él, pero en ese momento, él estaba componiendo, la misa solemne, y la novena sinfonía, y de un momento a otro, le tomó mucho interés, a esta obra, lo tomó, como ya lo expliqué, como un reto personal, y dijo, pues, venga a ver, qué puedo hacer, en 1823, le entregó a Diabelli, las 33 variaciones, que fueron tan grandes, que a Diabelli, le tocó imprimirlo, en un volumen aparte, entonces, se usó dos volúmenes, el primero para Beethoven, y el otro con las demás composiciones, ¿qué tienen de especial, estas variaciones? Pues que, no es como les decía yo, el ejemplo, que es evidente, que es la muñequita, a la que yo le cambio los vestidos, es mucho más difícil que eso, él trató, no solamente de adornar, o de descorticar un tema, sino que literalmente, lo abrió con lupa, y, digamos que lo irradió, cambió muchísimas cosas, cambió muchas las reglas del juego, porque la regla del juego principal, de una variación, es que podamos reconocer el tema, si no para el auditor, es muy difícil, es muy fácil perderse, porque efectivamente, es una obra, que es más o menos lo mismo, piensen en la folía, es la misma secuencia armónica, uno después de escuchar, 40 minutos de la misma secuencia armónica, pues, también se cansa, pero no, él tiene una obra, que en realidad, dura una hora, así es de difícil, así es de densa esta obra, no es la más conocida de Beethoven, pero por ejemplo, para Schoenberg, dice, de Steyer Schoenberg, que era una de las obras, armónicamente más agudaces de Beethoven, ¿cómo está hecha? De las 33 variaciones, no solamente son una variación, otra variación, otra variación independiente, sino que en sí, se comunican de alguna manera, tienen pequeños grupos, entre los cuales hay como, como relaciones, necesita de mucha concentración, no solo para el que lo interpreta, sino para el que la escucha, precisamente por lo que a veces se aleja tanto del tema, tiene paráfrasis, uno siente alguna melodía por allá de Mozart, otra melodía de Cherny, hace contrapunto, hace como parodias, y llama un poco al contrapunto barroco, aquí esto es como una enciclopedia, de la técnica pianística, aquí estamos al final de la vida de Beethoven, prácticamente ya casi, y está realmente dando, dando a lucir, todas las capacidades compositivas que él tenía, que es importante en esta obra, pues que es una obra que requiere para el pianista, mucha concentración, no es una sonata, la forma sonata no quiere decir que sea más fácil, sino que esto es distinto, es completamente distinto, es un reto muy diferente para el intérprete, les voy a mostrar más o menos cómo están hechas, no, la mente una vez más que no se puedan ver más, son las 33, cada uno tiene un nombre distinto, entonces los van a ver creo en el programa, deben estar en la primera página, en el enunciado, el primero por supuesto es el tema, el vals, y consecuentemente vienen con un nombre distinto que hace referencia al carácter, ¿qué es el carácter? es eso, la intención de una secuencia, en este caso de una variación, los temas y variaciones se encuentran en muchísimos otros lugares, escondidos a veces en la mitad de una sinfonía, como un movimiento de una sinfonía, o como obras solas, como es el caso precisamente de esta obra, estas son las obras que va a interpretar Blanca Uribe hoy, esta segunda parte donde están, bueno, no se ve más, estas son las últimas, estas son las dos obras que vamos a escuchar hoy, yo sé que me hubiera gustado poder hablarles más, con más profundidad de pronto de la vida de Beethoven, pero no quiero que se demore mucho tiempo antes de llegar al concierto, lo que yo resalto, para mí sobre el repertorio y sobre la pianista, es que son obras que demuestran maestría, tanto las obras, la obra de Haydn, que es una obra tardía, es una obra que está ya cercana al romanticismo, tanto la obra de Beethoven, que es una obra en la cual realmente él está, digamos, libre, con respecto a tantas ataduras, sordo, sí, sordo, pero con una capacidad muy intelectual para escribir, y que libra, por supuesto, toda la maestría de la que él es capaz, y por supuesto, la presencia de Blanca Uribe, que hoy tiene 78 años, y está de pie tocando como cuando tenía 11 años, pues no igual, porque tiene mucha más madurez y más conocimiento, pero es toda una lección de vida para nosotros, intérpretes músicos jóvenes o más jóvenes, que la podamos llegar hasta esa edad, con tanta interés y con tanta amor y tanta pasión por la música, bienvenidos otra vez a la temporada de conciertos 2019, nos vemos en otra ocasión, muchas gracias. Gracias.